Nuestra bandieta de Nicaragua, estoy aquí desde el monte Ararat. Viendo tantas maravillas en esta nación, he recibido mucha enseñanza, mucha sabiduría en esta convención mundial, en este 60 aniversario de la Fraternidad Internacional de Hombros de Negocio, viendo que cada día es expandido el reino de Dios y se está cumpliendo su palabra, donde dice que iremos a los confines, estamos en los confines aquí, viendo que cada día la gente está llegando a Cristo, la gente, hay un mover explosivo del Espíritu Santo a nivel mundial, donde sencillamente hablarle de nuestros testimonios, de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas, esta gente ha podido percibir y tener a Jesús en su corazón. Y doy gracias a Dios de estar acá, y un plan y un propósito de estar en este lugar, conociendo este lugar, conociendo nueva gente, nuevos idiomas, y ver la maravilla de cómo Dios ha estado operando en este 60 aniversario de este movimiento de la Fraternidad Hombros de Negocio. Muchas gracias.